No tienes ni la menor oportunidad. Guarda tu opinión en tu trasero. No me verás, Benny. Resulta que el tamaño sí importa. Quítate el anillo, Hal. Tú primero. ¿Aún tratas de matarme? Solo de detenerte, no matamos. ¿No quieres matarte a ti mismo, o sí? En realidad, eso sería catártico. Supongo que robaron mi identidad. El karma. Deja a mis bebés. Quieren una nueva mami. Más vale pájaro en mano. Este pájaro limpiará el suelo contigo. No sé cuál de nosotros es el malo. Lo sé, ambos tenemos barba. ¡Hora de algunos cambios! Empieza con la Harley en el espejo. Darkseid es supremo. Sí, eso soy. ¡Me va a salvarte! ¡Ser tu turno de sentirte bien! ¿Por qué no confías en mí? No sé cuál es tu propósito. La dama está detrás de esto, ¿verdad? Detrás de ti, yo digo. Estamos corriendo en círculos. ¡Pues deja de correr y muere! Este es el poder de una chica. ¿Segura que quieres hacerlo? ¿Vamos por la patada? Claro que sí. ¿Empacamos las mismas flechas? ¿Quién dice que necesito flechas? El miedo te congela. Un gran maestro no teme. La jungla te repudia. Tus mentiras no darán frutos. Espero que seas del tipo sumiso. He tenido peores días. ¿Por qué no te rindes? Gentusa como tú no podrá detenerme. No eres digno del casco. ¡Este caos termina ahora! ¿Qué significa esto? Una tortuga ninja te dará una paliza. Los dioses deben estar locos. Dejemos esto en amigable, señorita. Por los dioses te derrotaré. No relajes el caparazón tan pronto. He estudiado tu técnica. Comparte algo de tu conocimiento, Brainiac. Tu derrota será dolorosa. ¡Te apagaré esas llamas, Firestorm! ¡Sólo cállate y pelea! ¡Cuida esas palabras, viejo! Batman dijo que nos veríamos aquí. Tienen la idea loca de que puedo aprender de ti. Tomaré eso como un cumplido. ¿Repíteme de dónde eres? ¿De Nueva York, de una tierra diferente? ¿Por qué? Quiero saber, ¿dónde terminarás cuando te mate? ¿En serio quieres ir a Firestorm? El que pierda será el compañero del otro. No pienso perder. ¡Qué set de química tan impresionante! Sí, podría enseñarte un par de movimientos. Entonces comencemos con la clase. ¿Así que eres dos mentes en un cuerpo? Una de ellas ganó el premio Nobel. No podría estar más celoso. El estilo tortuga es mejor que tu estilo. He peleado con los dioses mismos. Los dioses no tienen nada con los neoyorquinos. Esta pelea me tiene un poco nervioso. Una guerrera no le teme a nada. Los ninjas no ignoramos el miedo. Lo aceptamos. ¿Qué haces en este universo? Mikey dice que preparas una pizza extraordinaria. Tu derrota será dolorosa. Leo dice que te detendremos. No tienes esperanzas de vencer. ¿Quién necesita esperanza? Tengo habilidad. Regrésanos a nuestro universo, Brainiac. Un resultado poco posible de este encuentro. De nada te servirá tu intelecto de nivel 12. Tus habilidades me dan curiosidad. ¿Qué te parece eso, Brainiac? Vamos a descubrir qué tan poderosas son. Estoy así de cerca de controlar tu nave. Solo se doblega ante mi voluntad. Eres increíblemente ignorante sobre el poder de tortuga. Así que eres un demonio en persona, ¿no? ¿Vamos a tener algún problema? Depende de si me golpeas con ese puño de piedra. Eres joven para el combate. Splinter nos ha entrenado desde que éramos bebés. No es un sustituto para la madurez. Soy Donatello. ¿Tú quién eres? Cowboy, investigador paranormal. ¿Buscas ayudante de investigación? ¿Eres un combatiente digno? Estoy harto de los torneos de Triceratón. Malinterpretas mis intenciones. El Loto Blanco ofrece una mano, amiga. Me honra la oportunidad, Raiden. Demuestra que mereces esta invitación. ¿Creíste que podrías con el Clan del Pie? Una pregunta ignorante para un Lin Wei. La ignorancia es no hacer preguntas. ¿Ningún reino está libre de villanos? Mi investigación me dice que no, Raiden. Es una pelea tan eterna como los dioses. Sabía que el viaje transdimensional era posible. Tienes cerebro, pero eres un campeón. ¿El maestro Splinter lo cree? ¿Eres un clon de Krang o mi gemelo malvado? ¿O tal vez es una alucinación por tanta pizza? ¡Qué suerte tengo! Intento aprender algo nuevo con cada pelea. Suena que es hora de experimentar. Hoy se trata de cuánto sangrarás. Esto es lo que yo llamo investigación. Si tenemos suerte, los dos aprenderemos algo. La ciencia es lo máximo. Entran dos Donnies. Solo uno sale. Eso es muy siniestro hasta para nosotros. Oscuro para ti, tal vez. Tienes que venir conmigo, hermano. No dejes que Donnie me haga pruebas. Relájate. Él sabrá qué hacer. ¿Ya somos dos? ¡Súper! A menos que seas un gemelo malvado. ¿Un clon malvado? Como sea. Lamento tener que lastimarte, Rafa. Tú también tendrás un moretón. ¡Qué bien que nos entendemos! La basura como tú debe morir. Ya he muerto y ya hice eso. ¿Deberías sentirme honrado con esto? Creí que entendías el sarcasmo. Elige dinamita o una palanca. Todo un enigma, ¿no? Puedo sentir tu furia. No necesito más. Debemos de temer esto. ¿Por qué? ¿No soportas el calor? Soy el verdadero Aquaman. No en mi guardia. Érate maldice. Atenea me guiará. No gobernarás, Gandak. No me rendiré. ¿Rompes tu código? Solo quiero venganza. ¿Ya te han congelado? Es para realizar una investigación. ¿Dudas de con Gorila? Dudo que seas él. La cacería está por terminar. Porque tu muerte se acerca. Tengo más poder del que imaginas. Qué bueno que golpearte está de moda. Daré ver, estrellas. Absorbe algo de sol. Eres un fraude. ¿Y de dónde saqué la coxina? ¿Cómo termina esta pelea? Contigo dentro de un tiburón. Una copia vil. Soy la mejor mente de Colu. Eres una vergüenza. Soy el protector del reino de la tierra. Qué mal que no puedas reaparecer. No puedes detener a una tortuga ninja. Este no es tu tiempo. Perdiste la carrera. Estoy más allá de ti. No hay hechos que sostengan tu tesis. Es solo una muestra del poder femenino. ¿Qué tiene de malo? Ningún mal escapará de mi vista. Teman a mi poder. El fracaso es el mejor maestro. Hora de terminar con esta lección. Sabes que apestas, ¿verdad? Me haces enojar. Hoy ganaré mi medalla de héroe. Buena suerte atravesando el caparazón. ¿Necesitas más pruebas de que apestas? No es lo que muestran mis cálculos. Creo que a esto se le llama crossover. Estaba pensando en lo mismo. Mis pensamientos son míos. ¿Te digo hermano o amigo? La verdad, no tengo idea. Esto es tan raro como Krang. Pelear contigo será educativo. Te contendré contigo. Buena suerte con eso. No eres de esta tierra, ¿o sí? Estoy tan perdido como tú, viejo. Me pregunto qué más tenemos en común. ¿Primero Brainiac y ahora tú? ¿O por yo que un montón de perdedores? No discutiré eso. Conocerte es lo más genial. Lo siento, Aseo Azul. Aún debo golpearte. Eso no está bien, amigo. Esta podría ser mi pelea más difícil hasta ahora. El perdedor invita. No pienso perder. ¿Estás listo, Blue Beetle? Sí. Gracias por preguntar. El maestro nos enseñó a ser amables siempre. Tu poder está por las nubes. Cuidado, me meteré en tus selfies. Veamos qué tienes. ¿En serio esto es necesario? Tengo que ver al escarabajo en acción, Jaime. Bien, bien, es tu funeral. ¿Ese escarabajo se quita, Jaime? Estoy apegado a él. Viejo, ¿un robot consciente y simbiótico? Esas llamas se ven muy calientes. ¿Temes quemarte? Nah, se me antojó una carne asada.